Once again, venimo a joderte Si te encuentras con nosotros, te deseamos mucha suerte Once again, venimo a joderte Los black con el rock, en el beat, siempre es tu actriz ¿Pasó por acá? Malo druid, malo druid, malo druid Lazy food, ten cuidado, estos manes don't stop One stop, me costa, que por ahí hay wax por la costa Ten cuidado, esta es la cosa nostra Los que rompen el oído con lirita tosca Y es que muchos no convencen, dejen de hablar caspa Esto se trata del flow y no le pasa Es el Hudge, yes, cuídate pes Hay muchos piraña que lo que te crees Lo que bes, esto es lo que es, Jeff Rock Hudge, CD, kick in your ass, en el mic yo Venimo a joderte, venimo a correrte Porque este no es tu puesto, por supuesto El respeto se gana, pan, a la calle reclama Cambiar tu forma de actuar, ono veras a tu mam, mam Sosta la catana y deja el drama M-C, ne confond pas le accord, au mouvement de ton corps Sinon que tu mets hors de ton sort Why is the fuck, de or que tu atores Mets-toi a bord a bord, pour m'y arriver a bon port Je te repète le même accord, pour te mettre dans ton confort Di jour au jour, on court derrière un avenir Toute sufrance a une fin, si on est bien croyant Masta fall, repose la paix Venimo a joderte, si te encuentras con nosotros, te deseamos mucha suerte Once again, venimo a joderte Nos black on the rock, en el beat siempre fuertes Once again, venimo a joderte Nos black on the rock, te deseamos mucha suerte Once again, venimo a joderte Babylone, on est veni pour te niquer avec la fierté M-C, autant d'être dans la rue, va a barder Nous étions dans l'apex, informé, quitte tu veux Ne me vois pas mal, fichy Defend toi, reviens au bout de tes efforts Ok, paren de pegarle, paren de pegarle Paren todos, paren todos, va Una, dos, tres, paren, paren, paren Montarnos fronteras, yo con las panteras Nos miran, se aterran, a todos se entierran Aquí, en el valle, en la loma, en la sierra Escupiendo flow, las malditas fieras El fin de una era, marcada en la tierra La huella de estrellas que aún brilla con fuerza Nos sueltan la cuerda, verdad no está muerta Va como polea, o un río curioso Que arrasa las piedras, hazlas en tus reines Venimo a joderte